Nos encontramos en este bar de copa restaurante quinta avenida en el cual nos damos cita muchas veces con cenas temática y hoy es un jueves de esos en los que hay cena temática y un buen ambiente porque bueno aquí se reúne lo mejor de lo mejor y hoy nos encontramos a un gran artista se llama Seu es hijo de artista de la super conocida Sara Montier que ya no estaba de alguna manera así que está seguro aquí acompañando siempre su carrera profesional a Zeus y que va a presentar su single que ya lo tiene a la luz y que nos va a hablar hoy de este tema buenas noches buenas noches cómo estáis en Marbella qué tal muy a gusto si la gente de aquí es súper cariñosa muy amable muy atenta la verdad que me llevo siempre el año pasado y venimos a presentar el anterior single el año pasado y que da ese buen recuerdo de la gente del clima y de la gente que es muy acogedora la verdad que muy a gusto o sea estoy como en casa y ahora repites con el estreno también de tus segundos si se llama angels es un tema que hemos sacado hace muy muy poco lo hemos hecho con una productora se llama angels world que es una fiesta internacional que hace fiestas alrededor de europa sudamérica españa y hemos hecho un poco digamos como un convenio con ellos para ser el tema principal de su fiesta y vamos a aprovechar también un poco como sacar también como segundo single y bueno empezamos hace muy poco lo que es el lanzamiento y estamos en promoción de de conciertos y bueno esperemos que esto vaya más y y bueno cruzar el charco quizás a lo mejor después de verano ir a sudamérica miami un poco a abrir nuevos horizontes también que es que hay que hacerlo también como ha sido como nace este nuevo singer en la me refiero a toda la parte artística de la música la letra reunidos como nació es una cosa nosotros bueno estuvimos mucho tiempo con el anterior single el sex dance estuvimos como varios meses de promoción y bueno hicimos un pequeño parar un poco para descansar todos un poco también descansar un poco la gente tampoco es bueno quemar mucho un producto digamos de esa manera y bueno decidimos un poco sacar este tema por un dj nuestro que es productor muy conocido ariel pereira que es un día internacional hicimos bueno pues estuvimos charlando y decidimos un poco hacer un segundo single y ya tenemos cosas en mente pero decidimos que por optar por esta canción pues aparte de por el dj también por la fiesta un poco un poco temas relacionados una cosa con otra y bueno pues con ello empezamos a trabajar en ello en trabajar a fondo buscar un poco material hacer la letra y bueno pues queríamos haberlo sacado un poco antes pero desgraciadamente por el acontecimiento que surgió por todo lo que por desgracia pasó con mi madre y demás se atrasó un poquito y bueno pues ahora sacándolo bueno pues como podemos con mucha ilusión y sobre todo con muchas ganas dedicado en forma y ya no sé bueno si en una pequeña forma es algo que ella también la había escuchado anteriormente ha escuchado maquetas y le gusta un poco esta línea seguir porque es muy moderna yo también antes cantaba otro tipo de repertorio un poco actualicé también de demás y está muy encantada y bueno pues es un poco también tributo también un poco a ella que sé que le gusta no lo he escuchado lo siento decirte que no lo he escuchado me encantaría para haberte comentado y tal que me parecía pero bueno lo voy a escuchar seguro y bueno pues adelántame la letra de que de que habla esta letra habla del amor de un poco de bueno una persona yo soy como digamos que hable un poco a una mujer una chica que estoy enamorado que bueno que habla un poco sobre que realmente lo bueno está en la tierra pero que lo que mejor está por venir es en el cielo que si tiene ganas y deseos pues que que ahí la espero arriba que soy su ángel un poco esas cosas un poco digamos amor y bueno lo que es hoy en día se escucha mucho no y bueno después te sigue ya estás pensando en otro tema tienes algo en mente hay algún sueño que quieras realizarse yo lo que tengo un poco es vivir el día a día y el paso a paso porque la música es muy complicada está muy difícil desde hace años ahora más todavía con lo cual yo tengo como metas un poco cortas no un poco ir paso a paso si es cierto que bueno después de esto vamos a sudamérica y estamos preparando un tema nuevo también para el ya para el invierno también con lo cual es un poco corre corre pero bueno pero todo bien hecho bien planeado y con mucha cabeza ¿Qué te gustaría ser un dúo musical? Quizás a lo mejor no entra dentro de lo que estoy haciendo ahora mismo pero bueno es verdad que a lo mejor a lo mejor gente como alejandro fernández luis miguel o michael bublet ya francesinata no porque no está con nosotros pero vamos sería un sueño a lo mejor no es un tipo de música que no que no es como la que estoy haciendo ahora pero si es un poco referentes que tiene toda mi vida eso soñar es gratis como que se dice no pero bueno es mucho así que seguro que lo consigue y todo lo que te proponga este lo presentas hoy en marbella después de marbella dónde vas donde vas barcelona aproximadamente a finales de esta semana barcelona luego valencia alicante mallorca santiago compostela y bueno donde vaya mano estamos abiertos a contratación con lo cual nos va surgiendo de un día para otro sabéis que esto del mundo del espectáculo es hoy estás aquí y mañana no sabes dónde vas a estar pero de momento eso la geografía española también vamos a estar por tenerife en verano también a mejor en melilla y bueno pues partes de andalucía también y bueno y luego ya si es verdad que ya después de verano saltamos un poco lo que es miami méxico venezuela colombia y bueno abrirnos un poco fronteras que es muy importante también a la hora de sacar un producto y una canción también invierte también en lo de starlight que vienen muchos cantantes reconocidos la verdad que tienen un cartelón bueno estamos al habla a ver si hay posibilidades la verdad es que es un cartelón que yo he visto el cartel y te quedas impresionado de la gente que viene aquí la verdad es que es un reclamo y si sería un honor estar aquí participar un poco en ese evento pero bueno ya dios dirá me encantaría que estuvieras y ya que me ha dicho que te ha recibido también marbella y te sientan a gusto que pienses también en veranear aquí de pasar una temporada buenos días bueno yo siempre tengo visita obligatoria a mallorca porque soy de ahí y siempre es la visita obligada pero es verdad que marbella me ha sorprendido más que nada pues porque no había prácticamente no había estado es cierto pero viendo un poco el clima que tenéis un microclima aquí todo durante todo el año con lo cual es algo estupendo y que se puede aprovechar si es cierto que a lo mejor bueno unos días a lo mejor en verano pues porque no yo porque ya tengo aquí gente conocida y bueno nunca se sabe no se te va fantástico tu peinado y todo te habrán peinado en las peluquerías espejos si la verdad que sí sobre todo también la otra vez que vine también siempre se han portado muy bien y verdad que que gente muy trabajadores gente muy atenta sobre todo muy atenta que eso es principal no y te sientes muy acómodo ahí y toda la gente muy maja aquí y con lo cual es como tiene que venir más veces si me va a tocar me va a tocar sí además con mucho gusto sí 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 me ha encantado conocerte y que de verdad te deseo lo mejor para tu singer y para todo lo que hagas y que estaremos aquí cuando quieras pues te haremos otra entrevista y nos canta cuando quieras que yo estaré encantado de escuchar pues muchas gracias por venir y nada espero que os guste gracias